Según lo que me comentaron esta madrugada, que él estaba en zona de trabajo, estaba elaborando y pues que una pluma de una grúa le cayó encima y pues parece que era en el campo. De ahí lo echaron, lo montaron a una camioneta y lo trajeron a la clínica Magdalena. Falleció como a las 7 de la noche. Todavía no sé nada, no he hablado todavía con los médicos, no he visto el reporte de médicos y lo único que me contaron es que a él no le prestaron auxilio con una ambulancia. Siendo que él estaba trabajando con una empresa que es grande, una petrolera, no le prestaron servicio de ambulancia y no le echaron un carro a un carro particular. Lo trasladaron, como lo pudieron lo trasladaron a la clínica y en la clínica lo entraron a cirugía y en cirugía salió y lo pasaron a cuidado intensivo y en cuidado intensivo falleció.